La oficina de vigilancia del marco normativo de la región departamental de salud ha dado inicio a sus actividades con el operativo de verano 2019 que incluye un diagnóstico, supervisión y evaluación de todos los centros de interés sanitario que estarán en atención a los visitantes y veraneantes en el departamento de Choluteca. Siempre realizamos actividades de manera sostenida con la parte de los técnicos de salud para la prevención y la promoción en salud, específicamente el día de hoy se mantuvo reunión en la alcaldía municipal de Marcovia con los manipuladores de alimentos de toda esta zona, el Edén, el área de Sedeño, para trabajar con ellos y iniciar los trabajos previos a la Semana Santa. El viernes próximo, el 22, se va a hacer lo que es el operativo de limpieza, coordinado siempre con el gobierno local y con las fuerzas vivas de la zona. Luego viene una tarea de desparagitación de todos los manipuladores de alimentos, continúa de manera sostenida la parte de los operativos de limpieza, revisión en los negocios para verificar toda la parte de la inocuidad de los alimentos, inocuidad de las aguas. También recuerde que las personas pueden enfermar por dos aspectos en este tiempo, por alimentos mal conservados y también por la calidad de las aguas. Entonces hacemos calidad de las aguas tanto para cocinar los alimentos como para las aguas que van a consumir los veraneantes, antes, durante y después de Semana Santa. El doctor José María Paguada explicó que a partir de la primera semana de marzo se establecieron las primeras fechas de capacitación a negocios para manipulación de alimentos que estarán acreditadas para atención al público. Es que se les hace un trabajo de concientización previo, un trabajo de desparagitación a todos los manipuladores de los alimentos para que no haya una, lo que nosotros llamamos contaminación a no mano boca y verificar que haya condiciones, las condiciones mínimas posibles para que los veraneantes que acceden a estas playas, que sabemos que son veraneantes, tanto locales, nacionales como extranjeros, no corran riesgos de enfermar al momento de venir a nuestras bellas playas del Pacífico. Además, para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya se realizan acciones de control epidemiológico, sostuvo el Regional de Salud. Las actividades serán continuas durante el mes de marzo y abril a fin de garantizar la salud de los turistas que asisten a centros de entretenimiento, hoteles, balnearios y restaurantes de la zona sur. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.